Campeones. Hola amigos, feliz 28, 29 de julio. Hemos salido para conseguir keto almuerzo. Bueno, como han visto, hemos desayunado huevos con bacon y otros ingredientes que son keto friendly. Buenos días amigos, aquí estoy preparando el desayuno keto. Keto breakfast. Hay tocino, huevos, aceite de oliva. Chicos, este es el resultado final de mi desayuno. Miren, tocino frito con huevos, nueces, palta, concebo de tomate cherry, aceitunas y pimentón fresco. Este es keto, volví a keto. Hoy es mi día número 4 estando a keto. Por ahora sí estoy aguantando y hasta me gusta. Vamos a ver cuánto tiempo podría estar en total, pero por ahora me está gustando. Y no puede faltar café con leche. Y ahora vamos a conseguir salmón para hacerlo al horno y almorzar rico. Sí, necesito bajar rápidamente. Está papada, necesito verme. Listo para nuestros próximos viajes. Sí. Bueno, yo me abrigué un montón. Ya casi estoy curada, aunque el agosto era un poco así. Pero bueno, me puse mi chullo, bien abrigada con mi abrigo de baby alpaca. Es el 9 de julio. La gente come los churros en Manolo. Hay cola. Todo está abierto. Todas las tiendas en la avenida Largo están abiertas. No sé cómo tú dices. Tienes que comenzar a aprender a usar este método. Es un método antiguo, pero funciona. Sí. ¿De qué se trata? De que cada sobre, tú vas a poner el fin, el objetivo, y vas a guardar el dinero ahí. No te lo vas a gastar. Ok. Creo que vamos a ir al más pequeño. ¿Cuánto cuesta? 4.40. Sí. Vamos. Voy a comprar salmón, pero veo que no está tan fresco. No sé. No se me apetece. Creo que vamos a tener que buscar otra frutina o cualquier otra tienda. Por eso han puesto un precio tan barato, porque normalmente cuesta casi 80 soles. No mucho, ¿no? Si no bajó el precio. Creo que el universo quiere que yo no coma salmón, sino que vaya a comer pollo a la brasa. El universo quiere que vayas a comprar pan. Vamos a comer pan. No, yo estoy quieto. Estos son los panes de Alejandro, que se le apetecieron. No sé. Dice que quiere bajar de peso, que quiere estar a keto, pero finalmente no aguanta. Volvemos aquí para preguntar si hay salmón más fresco. Le llego a Alejandro, vamos a comer pollo a la brasa. Él tiene la esperanza que venga el chico que vende pescado para preguntarle si hay otro pescado más fresco. Se está esperando, pero ahí no sale. Imagínense, chicos, Alejandro consiguió salmón fresco, pero por el mismo precio del salmón podrido. Así que, felices. Perfecto. Sí, mira cuánto salió este pedazo. 20 soles. Es muy barato. Bueno, chicos, finalmente, aprovechando el precio del salmón, hemos comprado dos pedazos. Mira, este pedazo de salmón que nos salió 16 soles. Y el otro, que nos salió 20, ya, para tener la reserva de comida keto y pepino holandés. Chicos, miren, hemos decidido comprar chancho de la caja china, que está con 30% de descuento. O sea, de esta suma, todavía se resta el 30%. Entonces, yo he decidido comprar o comer ahora chancho, sí, porque también es keto friendly. Y salmón, todo el salmón lo congelo para otros días. ¿Qué tal? Rico. Lo bueno de esta dieta es que se puede comer mucha proteína y grasa saludable, así como palta. Así que yo feliz, porque me encanta la carne, me encanta la proteína. Avenidas, El Muelle, San Carlos, Avenida Virginia. Son de propiedades. Me gustaría comprar este puzzle para regalar a mi mamá, porque será un souvenir genial para Rusia. Imagínate si esto le regalo. Vamos al yogur natural, que está arriba, así que regresando ahora, porque lo como con arándanos y frambuesas. Y se me acabó, antes ayer, ayer estuve todo el día sin yogur, así que vamos a buscar el yogur griego. Espera que haya este yogur aquí, porque ayer estuvimos en Vivanda y no había. Pero aquí generalmente siempre hay todo. Se acaba y lo reemplazan. Sí, y mira, todavía está con descuento, 13 soles con 90 me sale. Nunca ha estado tan barato este yogur. Generalmente está como a 16 soles. Vamos a ver la fecha. Vence el 13 de septiembre, me conviene. Este es mi favorito, me gusta mucho. Bueno chicos, este atún cuesta 3 soles con 90. ¿Pueden creerlo? Hay muchos descuentos en Won. ¿Qué está pasando? Dios mío. Qué suerte. Miren cuánto gastamos en total en Won. Venimos para comprar un salmón y finalmente un montón de cosas. Al final pagamos 166 soles con 58 céntimos. Pero es por este juego Monopolio que nos salió 79 con 90. Lo demás no estuvo tan caro. Pero bueno, Alejandro hizo este juego. ¿Quiere enseñarme? Lo demás no estuvo tan caro. No. Bueno chicos, esto es Keto almuerzo cena Aquí tenemos el ingrediente principal, chancho de la caja china Esta es salsa criolla que preparó Alejandro Aquí en realidad hay más chancho, pero el cebolla está tapándolo De ahí aceitunas, pepino holandés y palta Y yo voy a tomar un besito de leche que calenté Calentita Y Alejandro, bueno lo mismo, con menos de palta y va a comer con su pan Pancito como un buen peruano Sí Y cafecito Y su café Buen provecho para nosotros Yo sigo con Keto Día número 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!